Padre mío, señor del silencio, supremo dios de la desolación, a quien la humanidad todavía se niega a aceptar, da fuerzas a mi propósito de salvar al mundo de una segunda prueba de Jesucristo y de su podrida religión mundana. Han sido necesarios dos mil años. Muéstrale al hombre a cambio los embelesos de tu reino. Inculca en él la grandeza de la melancolía, la divinidad de la soledad, la pureza del mal, el paraíso del dolor. Una imaginación pervertida ha alimentado en el hombre la mentira de que el infierno se encierra en las entrañas de la tierra. No hay más que un infierno, la pesada monotonía de la existencia humana. Y solo hay un cielo, el éxtasis del reino de mi padre. Nazareno charlatán, ¿qué puedes ofrecerle a la humanidad? Desde el mismo día que saliste del bostezante vientre de una mujer. No has hecho nada más que ahogar los deseos de superación del hombre en un diluvio de moralidades santurronas. Has inflamado la tierna mente de la juventud con tu rebelente dogma del pecado original. Y ahora estás dispuesto a negarle la última alegría que existe después de la muerte, destruyéndome a mí. Pero fallarás, Nazareno, como siempre has fallado. Los dos fuimos creados a imagen y semejanza del hombre. Pero mientras tú naciste de un Dios impotente, a mí me concibió un chacal. Nací de Satanás, el abandonado, el esclavo. Tu dolor en la cruz fue tan solo una niñedad comparado con la agonía de mi padre, expulsado del cielo. El ángel caído, desterrado, injuriado. Por supuesto. Hundiría más las espinas en tu viejo esqueleto. Así, profanador de vicios. ¡Maldito Nazareno! Satanás, yo vengaré tu tormento, destruyendo a Cristo para siempre. ¡Gracias!